86 casos nuevos de COVID-19, la cifra más alta reportada en un solo día en tres meses y cuatro días que tiene la pandemia en Costa Rica. Aunque la mayoría de casos se reportaron en la zona norte del país, en la región brunca se pide la atención por parte de los habitantes de la zona sur para que respeten los lineamientos establecidos para evitar que una situación similar se presente en esta parte de Costa Rica. En medio de esta situación preocupante con 86 casos en un solo día, la región brunca se mantuvo este miércoles con los mismos números, según los datos del Ministerio de Salud. Pérez Celedón, tres casos activos. Corredores, un caso activo, mismo caso que Osa. En cuanto a los recuperados, tres en el Valle del General, cinco en Osa, dos en Golfito y dos en Cotobrús. Buenos Aires sigue sin casos. La fase 3, que es la que hemos venido manejando, y la fase 4 consiste en que en la fase 4, la transmisión comunitaria, empiezan a salir casos que no tienen nexo, que no tienen origen, que están dispersos en diferentes partes y que eso justamente nos lleva a un asunto en donde ya se perdió la trazabilidad, ya se perdió la capacidad de control hasta el momento. Hemos mantenido todavía esa capacidad de trazabilidad, de control, de confinamiento y hacer las órdenes sanitarias. Claro que esta cantidad de casos, y como hemos venido comportando en esta segunda ola, está acercando más la posibilidad de una transmisión comunitaria. Y por eso tenemos que actuar todavía con más fuerza y más contundencia, haciendo ese confinamiento, ese cerco epidemiológico alrededor de esos clústeres y de esos sectores que en este momento representan un riesgo mayor. Muchos de los casos que hoy se están también dando, pues obviamente la mayoría están en esa zona norte, pero hay algunos que han sido seguimiento, que ya tienen orden sanitaria previa, porque han sido contactos cercanos de otros casos que ya teníamos bien identificados. Así que ya insisto, mientras tengamos esa trazabilidad, esa capacidad de confinamiento de los clústeres y que no empezamos a tener clústeres o casos de forma dispersa, de forma que salen espontánea, pues no pasaríamos todavía a una fase de transmisión comunitaria. Con los casos de este miércoles, el país tiene 1,461 confirmados, 1,112 nacionales, 349 extranjeros, 727 están activos, que ya superaron el número de personas recuperadas, que en este momento está en 722.